Bruce pagará por su traición. Y será un aviso para todos los que osen. Seguirlo. ¡Montaraz! Tienes un problema. Bruce ha tomado tu fortaleza. Deduje que ese era el plan cuando me apuñaló por la espalda. Una apuñalada trapera de lado a lado. ¡Hay que ver cómo sangrabas! Perdón. La cosa es que los orcos saben que Bruce se hartó de tu... ¡Súfre! Y que se ha escapado. Lo cual ha causado sensación, te lo digo yo. Hacen cola para ser sus adeptos. No seré yo quien te diga cómo llevar tus negocios. Pero tienes que pararle los pies y quizá organizar un rescate. ¿Un rescate? Sí, ha tomado un montón de prisioneros. Uno de ellos es tu señor, mucho me temo. ¿Querrá salvarlo? No. ¿Dónde? ¡Por aquí! ¿De verdad es como si te hubieran clavado un palo por...? ¡Cállate! ¡Cállate! Hay tres prisioneros. Ve y haz lo que debas. Yo me quedaré atrás y exploraré la zona. Soy un explorador de primera. Los exploradores van delante. Y mueren. Por eso soy tan bueno. Muy bien, vamos allá. A explorar. Ojalá hubiera... De momento vamos bien. Hay dos prisioneros más. Sí, dijiste que había tres y ya tenemos uno. Sé contar. ¡Ah! Eso nos será útil. A ver qué encuentro. Pensaba que ya no ibas a venir. ¡Muchas gracias! ¡Te arruinarás! ¡Sírme al Señor de la Luz! ¡Espero tus órdenes! ¡Tus órdenes! ¡Tus órdenes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma eso, aparición! Así que ahí está el último... Ya sabes que se te da bien contar. Sí, lo sé. ¡Libérate! ¡A ver, me gusta que me aten! ¡Esto es demasiado! ¡Eres un lado cruel! ¡Libérame! ¡A ver, me gusta que me aten! ¡Esto es demasiado! Puedo verte luchar, pero me pregunto ¿Por qué no juegas más con tus víctimas? Siempre es... ¡Zas! ¡Y adiós, cabeza! Intenta acertarles en las primas ¡Y déjalos estar! ¡Los gemidos son maravillosos! ¡Y sus súplicas son increíbles! ¡Te sigo, vamos! ¡Bien! ¡Supongo que ya está! ¡Ya puedes volver a tus guerras y tus... ¡Pero bueno! Todavía no hemos acabado aquí... ¡Y Bruce! ¡Y Bruce! ¡Ah, sí, Bruce! ¡En su fortaleza! ¡Digo, tu fortaleza! ¡Es que ha tenido muchos dueños! ¡Ah, cuando yo era su dueño! ¡Tenía corrientes, pero meludas vistas! ¡Quiero decir! ¡La verdad es que le hice muchas mejoras! Como el túnel ¡Sí, un túnel de huida! ¡Tuve una idea brillante ideal! Por si necesitas escapar, no lo dudes Podríamos usarlo ¡No necesitamos escapar! Pero podemos usarlo para entrar ¡Claro! ¿Dónde está ese túnel? ¡Por aquí! ¡Estoy seguro! ¡Bienvenido de nuevo, jefe! ¡Bienvenido de nuevo, jefe! Bueno, ¿cuál era el plan? ¿Rescatar a tus chicos? ¿Traerlos para una especie de venganza? ¿Vienes con esa pequeña mancha de Rack-Rack-Bach? ¿Sabes qué te digo? Que yo también he hecho amigos Y... Podríamos incluso montar una buena juerga, ¿eh? Vener Goloch y jugar a algo divertido como... Eh... Arrancarle los brazos al Montaraz ¡A por ahí, chicos! Arrancarle los brazos a un hombre puede ser laborioso Pero... Tampoco pareces muy fuerte Las cosas punzantes entrarán despacio Y saldrán más despacio Vamos a destrozarte Hasta que solo quede de ti Un cuerpo destrozado Y una mente hecha añicos Hablar es fácil Es mejor que hablen espadas y garrotes No... No... ¡No! 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 ¡Eso es mío! ¡Lucha por el Señor de la Luz! ¿A sus pies, Señor de la Luz? ¡Señor de la Luz! ¡Sí, sí, te cubro yo! ¡Qué incordio, Montaraz! No tenía que acabar así, pero volverás a verme. Como Zack sobrecargo. No llegará lejos. Lo encontraremos y lo usaremos para que... ...sepa lo que pasa cuando desafías al Señor de la Luz. Si no me ayudas... ¡Obedéseme! ¡Únate a mi ejército! ¡Cumpliré todas tus órdenes! ¡A tus órdenes, Señor de la Luz! ¡No dejes que me deshacen! ¡Por favor! Volveremos a encontrarnos en un lugar como este. Estarás perdido. Y no tendré respuestas que darte. ¡A tuyorsun! ¡A tuyo! ¡No dejes que me deshacen! ¡No! ¡No dejes que me deshacen! ¡No! 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 ¡No obliga! ¡Fura lealtad al Señor de la Luz! ¡Acataé todas las órdenes! ¡Será un placer! ¡Te voy a hacer prisas! ¡Alejámosme! ¡No! 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 ¡Range! ¡No! ¡Paganor! ¡Me servirás! ¡Me honra! ¡Te defenderé! ¡No estoy listo para morir! ¡Por favor, amo! ¡Sálvame! ¡Piedad, te lo ruego! ¡Piedad, te lo ruego! ¡Gracias! ¡Y ahora, por encargos de estos tesoros! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a un tarjeto de desarmado, Quincy! ¡Ya era hora! ¡Rompe! ¡Gracias a ti, fuerte! ¡Pero machacarte no es solo! ¡El fuerte es esto! ¡Qué incordio montarás! No tenía que acabar así, pero volverás a verme, como Zack sobrecargo. No llegará lejos. Lo encontraremos y lo usaremos para que todo Mordor sepa lo que pasa cuando desafías al Señor de la Luz. ¡La fortaleza vuelve a estar bajo mi mando! ¡He sofocado una rebelión! ¡He pasado por la espada a los conspiradores! ¡Y su líder pronto sufrirá el mismo destino! ¡Ahora defendéis esta fortaleza para el Señor de la Luz! ¡Aquí mis enemigos no encontrarán ninguna debilidad! ¡Ninguna piedad! ¡Sólo la fuerza irreputable de mi ejército! ¡Sólo la fuerza irrepable de mi ejército! ¡Gracias por ver el video!